Voy a cocinar cheese kebab, que es tu nueva cena favorita. Kebab de origen del Oriente Medio, normalmente es una carne prensada que se suele cocinar ensartada en un pincho y a la parrilla. Pero, ¿y si le ponemos algo dentro? Y vamos a hacerlo con un queso muy especial. Necesitas un queso que sea firme, que no se derrita mucho y que aguante el calor. El perfecto para esto es el feta. El jalumi también podría ser bueno, pero el feta para mi gusto es mejor. Vas a cortar un trozo de feta que sea de un largo que encaje con la brocheta que vas a utilizar y que tenga más o menos medio centímetro por cada lado. Y el queso lo vas a adobar con un montón de pimienta negra recién molida, que vaya bien por todas las caras, que se empape bien. Y un montón de ralladura de limón. También haz lo mismo, que se cubra y lo vas pasando para que tenga limón por todas las caras. Y cuando lo tengas rebozado, lo vas a pinchar con las brochetas, pinchándolo de arriba a abajo, con cuidado que no se rompa. Y ahora podrías utilizar cualquier carne picada sin aliñar, pero si tienes una butifarra o una salchicha, es la mejor carne, que ya tiene sal, ya tiene todo lo que necesita y que solo con un pequeño tuneo va a ser perfecta. Quítale la piel y vas a ponerle un poco de carela en polvo, un poco de pimentón ahumado, un toquecito de orégano y la amasas bien para que agarre por todas partes. Y cuando tengas la carne ya bien mezclada, vas a coger un bolcito con agua, que te va a ayudar, y esto es muy importante, a que la carne no se te pegue a las manos. Te coges una parte de carne, las tiras en la mano, te mojas un poquito los dedos y colocas el queso arriba. Lo cierras, lo envuelves y poquito a poquito le vas dando forma para que quede una capa finísima de carne. Ponles un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima, que se empapen bien, y los pones directo sobre una plancha muy caliente. Y mientras se cocinan vas a preparar la salsa. Aquí tengo un yogur de cabra, te vale cualquier yogur que sea potente, como un yogur griego, cremoso. Le voy a echar un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra, el zumo de medio limón, un buen toque de comino, un buen toque de pimienta negra, un toque de sal y una buena cucharada de mostaza en grano. Lo mezclas todo bien. Y lo tienes. Increíble. Sigue volteando la carne. Cuando estén listos, que veas que la carne está cocinada, sácalo directamente a un plato. Vas a coger la salsa, le pones un poquito de salsa por encima, unas hojitas de menta, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, un poco de pimienta. Chis Kebab, tu nueva cena favorita. Esta no te escapas ni de broma, vamos a ver. ¡Wow! Tremendo. 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 Gracias.